¡Ho! 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 Tengo un hilo que tenga Selva, vale más que diamante, llodo Es Juan como una rosa, que me diseño a querer la tierra Si es Juan, si es Juan, tierra hermosa Amazonas Si es Juan, si es Juan, tierra hermosa Amazonas Todos cantan a compas Todos bailan a copas, mi coñita linda flor, como en la última fiesta Si es cual, si es cual, que hermosa